Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal de El Búho Entre Libros. Hoy tendremos la segunda gala de Premios El Búho Entre Libros. Vamos a ver 15 buenas novelas a través de toda una serie de premios que en cierta manera hacen spoiler a todo lo que va a venir después, a mi mejor novela negra, histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco os fiéis, porque un poco lo que intento también aquí no es a que esto sea como los Oscars, ¿quién se lleva más? No. Hay novelas que podrían ser la ganadora en varios apartados, solamente lo han sido en uno, y así pues os presento y os hablo de más libros. Eso sí, esto es breve, no me voy a enrollar, no voy a hablaros ni siquiera un minuto sobre cada una de las novelas, sino solamente como un pequeño flash de qué es y por qué está ahí. Y ya sin más, vamos a empezar por la primera. Premio Godzilla al mejor tocho, aquí solamente pueden entrar novelas que superan las 600 páginas, para La rebelión de los buenos de Roberto Santiago. Las páginas vuelan, realmente vuelan. La historia de un abogado dispuesto a luchar contra una gran multinacional farmacéutica. Aunque eso le pueda costar la vida. Muy entretenido, un thriller legal que aborda el mundo de la industria farmacéutica. Premio Lágrimas Negras a la novela más emotiva. Un libro para llorar con El viento sabe mi nombre, de Isabel Allende. Una historia fronteriza, una historia en la frontera, que nos muestra la dura realidad que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos. Una abogada que va a defender a una niña, una niña que lo tiene todo para que nos sintamos en vilo con ella. Sin padre, la madre la separaron de ella en la frontera y además prácticamente no ve. Y allí se queda sola, al otro lado de la frontera, sin madre y sin nadie. Una gran novela, sí, como todas las de Isabel Allende. Premio Sandokan a la mejor novela de aventuras. Para Trenza del mar Esmeralda, de Brandon Sanderson. Hoy he disfrutado con esta novela una barbaridad. Un viaje en un barco a través de un mar, que en realidad no es un mar, son unas esferas que flotan y a las que si le cae una gota de agua, peor que a los gremlins. Y allí va una joven en un barco que además termina siendo un barco pirata, en busca de su amor, que está en un océano al que nadie se atreve a viajar. Y allí tendrá que luchar contra un peligrosísimo dragón o dragona. Pipa, me lo he pasado en esta novela, pipa. Premio Inspector Colombo a la mejor serie. Y no estoy hablando de la televisión, sino a la mejor serie policiaca, de misterio o como lo queráis llamar. Y va a ser para La ciudad de los sueños, de Don Wisslow. La segunda entrega de una trilogía que supondrá el fin de la carrera de este escritor. Ahí quiere rematar su trabajo. Esta es la segunda entrega, protagonizada por Danny Ryan. Esa es la serie, la serie Danny Ryan. Me gustó más la primera, Ciudad en Llamas, pero aún con eso esta novela es maravillosa. Premio Rocky, al mejor debut, para Elvira Mínguez con La sombra de la tierra. Había escrito una obra de teatro, esta famosa actriz, y aquí debuta con su primera novela. Una historia que nos lleva a finales del siglo XIX, una historia rural, una historia de dos mujeres luchando por el poder en un pequeñísimo pueblo. Una lucha a muerte, literalmente lo de a muerte. Una obra corta y muy dura y muy buena. Premio, micrófono dorado, al mejor audiolibro. El mejor audiolibro, que además lo he compartido escuchándolo y leyéndolo simultáneamente, marcando citas. Genial. En versión original, autor argentina, historia que transcurre en Buenos Aires y acento argentino, narrada por un argentino, una argentina concretamente, esta narración, El tiempo de las moscas. Continuación de una novela que se llama Tuya, a diferencia de Tuya, esta es un poquito más larga, nos destripa, en cierta manera, Tuya, pero nos narra lo que pasó entre que acaba Tuya y empieza esta novela. Una historia de dos mujeres que han salido de la cárcel y que tienen que buscarse la vida honradamente para sobrevivir hasta que le llegue una propuesta, una de ellas, dedicada al tema de la erradicación de plagas, muy peculiar, que no sabe si aceptar o no aceptar. Una novela de Claudia Piñeiro. ¡Qué gran escritora! Premio Farengeil 451 a la Mejor Editorial. ¿Cómo he hecho para otorgar este premio? Muy fácil. He cogido las novelas con 5 o con 4 estrellas y media, o sea, novelas de 9 y 10, y he apuntado a la editorial. He sumado y he visto que este año, el año pasado fue destino, pero este año ha sido Planeta, Editorial Planeta, la novela ganadora, con libros como La rebelión de los buenos, Las dos vidas de Mina Índigo, El ángel de la ciudad, de Eva García Saidi Urturi, Los perseguidos, de Fernando Benzo, La dama y la muerte, de Gresta Alonso, como veis un plantel de novelas con las que he disfrutado mucho. Premio Drácula a la Mejor Novela de Terror para Los Santos Salvajes, de Natalia Monge. La verdad es que cuando empecé a leer esta novela no pensaba yo que era una novela de terror, folk terror para ser exactos, porque nos va a llevar a la Galicia profunda para contarnos una historia que sí, en cierta manera es de terror, a base de contarnos también historias populares, historias de allí, historias de terror de allí, que no dejan de ser en cierta manera un reflejo de los cuentos de terror de los hermanos Grimm. Sí, lo que nos han vendido como cuentos populares y baraniños, en cierta manera la versión original, son cuentos terroríficos. Un poco la línea que sigue esta novela con una secta que viene de muy antiguo. Una gran y sorprendente novela. Premio Así hablaba Zaratustra a la Mejor Novela de Ciencia Ficción para Vladimir, de Leticia Martín. Esta es una novela corta, que es una distopía, una distopía que transcurre en Buenos Aires, por cierto también la seguí en audiolibro, en el que una mujer que viene a Buenos Aires desde Estados Unidos, donde fue expedientada por relaciones inapropiadas con uno de sus alumnos. De hecho, Vladimir, el título de la novela, viene en homenaje a Vladimir Nabogov, el famoso autor de Lolita. Porque esta, en vez de Lolita, la historia va de Lolito. Premio La Viangos para la Mejor Novela de Amor para Melina, de Juan Ramón Lucas. No es que esto sea propiamente una historia de amor, pero sí hay una historia de amor que va atravesando toda la novela. Ahora, uno de esos amores imposibles que ocurren en un barco, que se separan, volverán a reencontrarse porque ese encuentro les ha cambiado las vidas. Es una historia que nos habla sobre la España del siglo XX, una historia que arranca poco antes de la guerra civil, la arranca ya con la rebelión de los mineros en Asturias en el año 34, también transcurre en parte en la guerra civil, en la posguerra civil. Y que a mí me ha gustado mucho. Creo, sinceramente, que de las tres novelas que he escrito, esta es la mejor de Juan Ramón Lucas. Por lo menos, la que más me ha gustado a mí. Un homenaje a Asturias, todo hay que decirlo. Premio Siniestro Total al Mejor Thriller para Juan Gómez Jurado por Todo Vuelve, la segunda entrega de la serie Todo Arde, la séptima entrega del Universo Reina Roja. Si os gustó la anterior, disfrutaréis mucho con esta. Sigue en un papel secundario una de las protagonistas, pero lo he pasado genial con la aventura en plan Misión Imposible la que tiene. Que someterse a este trío de mujeres, la anterior era una historia de venganza, en el fondo esta es una historia de supervivencia después de todo lo que liaron en la anterior. Se lee en un suspiro. Premio Sinovedad en el Frente a la Mejor Novela Histórica para Álvaro Arvina por Los Años del Silencio. Una historia que nos lleva a la guerra civil. Ojo, esta no es una historia sobre la guerra civil, pero arranca con la guerra civil, con la historia de una mujer embarazada con seis de sus hijos, que es expulsada del pueblo en que vive y desaparece. ¿Qué pasó? Pues era que no desapareció gente en la guerra civil y sin embargo, sobre esto hay un juicio. Para intentar averiguar qué pasó, cuáles son los culpables de la desaparición de esta mujer y de su familia. Una de las historias que ya os digo de antemano, no lo busquéis en Wikipedia, dejaros llevar por la sorpresa porque esto es una historia basada en hechos reales que ocurrieron. Premio Marlowe a la Mejor Novela Negra, a Víctor del Árbol por Nadie en esta Tierra. A ver, ¿cómo no le voy a dar el premio a Víctor del Árbol si por una vez escribe una novela 100% negra? Tendrá su toque de histórica, pero esto en realidad es una novela de arena desde que empieza hasta que se acaba. Un policía que está expedientado porque se le fue brutalmente la mano en un interrogatorio y al que ahora parece que es culpable tras haber vuelto a su tierra para despedirse de ella porque pende sobre él no solamente un juicio y una condena, sino una condena a muerte por un cáncer galopante. Buena novela, ¿cómo no lo va a ser si es de Víctor del Árbol? Previo Babel a la Mejor Novela Extranjera para La Malnacida, de Beatrice Salvioni. Decía que hay novelas que pueden estar en una categoría o en otra. Esta en el fondo tendría que estar en la de Mejor Debut, pero como he dicho, un premio por categoría la he puesto aquí, en Novela Extranjera. La historia de dos niñas, la historia de una amistad entre dos niñas que alguno podrá recordar a Elena Ferrante. Sin embargo aquí esta es una historia de amistad constructiva, no una historia tóxica como la de las dos amigas estupendas de Elena Ferrante. Me ha gustado mucho esta novela de Beatrice Salvioni. Y por último, para rematar, premio a la Mejor Novela Española para Fernando Benzo con Los Perseguidos. Una historia negra, una historia que transcurre en el barrio de San Blas cuando San Blas no era lo que era hoy día, cuando era un barrio de kinkis, porque esto no deja de ser una historia de kinkis, una historia de amor, una historia de amistad entre hombres y una historia de traición. Todo ello unido y amalgamado. Al final, os he hablado de 15 novelas, que sí, están entre mis recomendaciones de este año. ¿Llegáis a tiempo? Creo. Si no ha sido Papá Noel, puede ser Los Reyes Magos, pero apuntadlas para vuestras listas de regalos o para que os las regalen, ¿por qué no? Gracias a todos por estar ahí. Y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, suscríbete, da la campanita para que te lleguen los avisos, que vienen mis mejores novelas negras, mis mejores thrillers, mis mejores novelas del año, mi mejor novela histórica. Todo eso y más aquí, en este canal. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! El búho entre libros es... El búho entre libros es...